A la media luna, una noche baila y quédate conmigo a mi camino Hoy sona, la bruna se apaga, ella es como yo que heredan su amor, tampoco su calor Y loco, por besar tus labios, no me queda nada la ambulancia para una de tanto brillante No sé si volverán, está cansada ya, ella no puede más, te perdonaré Ella, habla con la luna, las estrellas dicen que las nubes lloran y el miento se va Ok, has cambiado el tiempo, la luna se esconde cuando estás conmigo, no queda en el tema Loco, por besar tus labios, no me queda nada la ambulancia para una de tanto brillante No sé si volverán, está cansada ya, ella no puede más, te perdonaré No sé si volverán, está cansada ya, ella no puede más, te perdonaré ¡Perdóname!